Y, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, Uno, tres, cinco, siete, ocho Venga, Tasha Cinco, siete Uno, tres, 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 cinco, siete. 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 Gracias, Isabel. vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!